Con placeros cantar, vamos a los temitos arriba del sol, avanzamos, con placer, compadre. Y este es el sol de la live, compadre. Y arriba San Juanito, Resumero, Jalisco, Lígico. Y en el soceco más aparente. Y en el soceco más aparente. ¡Oh, bolizo! ¡Vuelta, señores! Y este es el abasto Sacramento, California, compadre. Así que vamos a ver, ¿qué sucede? Y en el soceco más aparente. Se llama la copa, no sé Hijo de Román que está echando de ganas Por allá bailando, padre Suénele bonito Se parte de mano Se parte de mano Que segan los tacones, que segan los tacones En la tierra bonita Bien Se llama la copa, no sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé